de dónde son por menos que como reformen la ley ahora ya verá pero como dijo todo y por ejemplo julio valdivieso nació en naguateri que en la parte de honduras que era del municipio de perquín barambala nació julio tiquisaya huachapán pero él tiene su residencia en san salvador verdad y pero de repente julio valdivieso se fue para eeuu y allá vive y va a votar entonces en qué municipio vas a votar a tiquisaya san salvador estando allá bueno o sea esos son los ejemplos que tendrá que afinar pero volviendo antes del tema de la del árbitro hago esta pregunta no de manera para que sea cuestionada sino que parece injusto porque no se vale que digas me voy a someter a las reglas del juego bajo esta premisa y si gané el tribunal es excelente cumplió pero si perdí lo primero que vas a decir me robaron las elecciones no funcionó me gusta la respuesta que dio gustavo petro fíjate porque le hacen esa misma pregunta y me parece que la respuesta adecuada la voy a usar es que si los resultados son transparentes y nos queda claro no hay ninguna duda de que has perdido la elección o la has ganado y no hay ninguna de flor y la transparencia es que no se ve en el proceso eso se ve en el exacto por ejemplo mira no hace falta poner casos cuando la votación es presencial porque ya la conocemos o sea vigilantes el día en las urnas se abren las papeletas y se ve ahí se ve va ok en el caso del voto electrónico van a ver denuncias de la gente cuando vaya comenzando a ver digamos las anomalías en ese proceso es que acaso no hubo problemas con la chivo walet la gente empezó a quejarse hubo problemas con la votación interna novedad la gente comenzó a quejarse las redes voy a usar lo de manuel lópez orador las benditas redes sociales nos sirven ahora para darnos cuenta rápido si están habiendo problemas y si la gente está sintiendo que hay problemas a la hora de votar porque qué pasó en las internas de nuevas ideas por ejemplo mi suplente mi candidato suplente era de los ángeles había un grupo allá de campaña que estaba listo para votar pero no pudieron entrar a votar la aplicación según tú habría que hacer una auditoría de ese software para determinar qué fue lo que pasó ahí tendríamos la respuesta lo que sucede vuelvo a insistir que en esta oportunidad van a ver vigilantes de los partidos políticos lo o sea tienes tanta gente compitiendo que a todo el mundo le va a gustar que las cosas estén transparentes y le conviene y vuelvo a insistir esto le conviene a nuevas ideas para el asunto que no sólo eso más sólo eso era sólo una unidad internacional el correcto pero el asunto no es el asunto no es el asunto no es tanto así mar marvin y julio el asunto es que la ley apenas ha entrado y está en discusión y los diputados de nuevas ideas andan en eeuu viendo así se va a votar ni siquiera se ha aprobado la ley y andan diciendo así se va a votar pueden votar con el teléfono pueden votar con una computadora con una tablet o pueden ir a o sea ya andan diciendo y si no se aprueba esa manera por ejemplo significa que las cosas están cocinar y simas entonces tú viste esa hora con los magistrados del tribunal algunos hicieron sus digamos sus planteamientos serios concretos y concuerdo con el magistrado welman que dice estamos atrasados es decir cuánto significa poner en función un software imagínate marvin marvin fue objeto también de fraude en las internas de nuevas ideas y también romeo lo dijo romeo ahora lo dijo pero también en este muchacho marcelo larín verdad que participó nuevas ideas y después fue candidato con ganas también me cae bien en el muchacho porque tiene una manera viejo cosa de detener su programa denunció también ese tipo de situaciones porque lo digo porque el tribunal tampoco fue ajeno porque las internas de los partidos están paradas en la ley de partidos políticos y por supuesto que los resultados tienen que ser avalados por el tribunal supremo electoral no activar los mecanismos de fiscalización fuiste que precisamente marvin no porque va entonces una pregunta es que yo acepté el resultado electoral bueno yo lo acepté pues claro hubo gente que no lo aceptó y yo por eso cuando se toque ese tema si te fijas yo yo me quedo callado porque primero yo sé lo que sucedió pero yo acepté el resultado porque yo no estaba por un puesto no estaba por por eso y a la larga la historia pues yo creo que me fue mejor no estar ahí pero este lo que sí no debe de volver a pasar ella de cara con los otros partidos políticos pero tú crees que el manuel crees que el país con este nivel de avance electoral que tiene podía manosearse habiendo tantos ojos como ustedes mismos reconocen además de toda una sería un realidad internacional de poder hacerse se hace mira el problema que han tenido los estadounidenses satán es decir como le pregunto a trump y sigue diciendo que le robaron las elecciones que las perdió va por eso va pero hubo sí anomalías en la forma de votar entonces si puede pasar en eeuu que se que se ponga en duda el resultado electoral que ya estados unidos parecía a ver a manera con lo que pasó con una boleta no solamente eso no pero una cosa que hayan anomalías y otra cosa de fraude descarado no pero ya hubo fraude ya hubo fraude descarado en eeuu en miami tú te acuerdas en la florida con algorra fraude descarado fue denunciado también los mecanismos para eso exactamente lo que pasa que algorra aceptó el resultado de la corte suprema de justicia estadounidense que decidió que el presidente iba a ser bush y no algorra pero cuando se contaron quien había ganado el colegio electoral que funciona de manera de tener más votos pero menos con la elección de la suprema corte pero en ese caso pero en ese caso el fraude los políticos al gol porque con los votos de la florida algo era presidente ahora vamos a meter un ingrediente más en este tema de estados como está conformada el tribunal supremo electoral ustedes como fm ln tienen representación en él es que mi abuelo menos designación pero lo mismo te puedo decir por ejemplo propuesta pero julio julio muchos de los diputados han sido electos con banderas que ahora ya no las corren ya no las representan ahora ya renunciaron y están con otra bandera un ejemplo que estoy poniendo preguntémosle a esos diputados porque renunciaron renunciaron porque tenían uñeros o renunciaron porque el café era frío no renunciaron por presiones y que sean hombres y lo digan renuncie por presiones entonces tú no puedes garantizar que la persona que tú le diste es el voto verdad te represente con dignidad tú no lo puedes asegurar en usted tú no puedes asegurar por supuesto nosotros confiamos y te lo voy a hacer por transparencia yo confío en el magistrado olivo es una persona con mucho conocimiento en materia electoral hoy una cátedra por supuesto que quisieron mofarse del porque algunos ni le entendieron lo que dijo verdad porque tiene una capacidad de análisis y de conocimiento electoral yo por lo menos te puedo decir en el tribunal supremo electoral le doy el beneficio de la duda porque en las elecciones anteriores aunque comenzaron a decir que iba a haber fraude sencillamente las cosas se dieron de manera correcta porque porque el fmln es un actor que respeta los procesos electorales y jamás el fmln se va a prestar a un fraude porque nosotros preferimos no llegar a llegar mal y llegar sucio esa es la realidad por esa razón cuando tú estás viendo las propuestas en esta ley te da a dudas por qué van a votar con duvi vencido por qué vas a votar con pasaporte incluso pasaporte vencido esas son las cosas que tú no entiendes yo puedo confiar en el tribunal supremo electoral pero si con los 56 diputados o no sé cuántos que tienes quizás 60 70 van a decir así se va a hacer y punto y se va a votar por teléfono y punto y se va a votar así no crees que el mecanismo que está ocupando la comisión en este la correcta estar llamando que a quienes pasan y ya de sangre que es correcta pero no 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 te lo voy a repetir están corriendo porque no sé si el tiempo se les está acabando pero las cosas se deben hacer de manera despaciosa el tema bitcoin un ejemplo en el que tenemos que vernos en ese espejo hombre tenía que haber sido discutido con la población más tiempo 90 por ciento no lo quiere a lo mismo pasa con el voto electrónico en otros países se fue aplicando poco a poco incluso con partes pilotos es decir en una parte en otra parte quizás sólo como presidente o quizás sólo con alcaldes pues o sólo con diputados pero son cuatro elecciones julio valdivieso por dios santo cuatro papeletas y no es que vas a votar por un diputado en san salvador son 24 posibilidades una sábana de 200 vaya pero de repente viene martín aguilar y dice voy a votar porque no puedo manejar esto manuel pero hay un término yo no puedo manejar esto a entre señora para me voy a ir a otra señora fíjese que no creo que eso es subestimar de un electorado no 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 de ninguna manera hay gente que pide asistencia incluso votando en la papeleta julio pero pero no te estoy diciendo que es la regla general pero sí existe eso encuentro una una falencia en tu argumento y creo que lo que hay que hacer en este cuál es la falacia que contra la valencia es en el sentido de que lo que tú estás diciendo es una posibilidad que va a suceder pero hay que darle a la gente la oportunidad de votar desde el exterior es una promesa que está pendiente tienen ese derecho ellos mandan como 7 mil millones de dólares al país sólo el hecho de ser salvadoreño tiene derecho a votar pero qué idiota ah 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 ah